En otras cosas, fíjese que para evitar la propagación del virus del COVID-19 en el área de salud pública, pues sanitiza los taxis y también los camiones del servicio urbano. En esta primera fase se han sanitizado alrededor de 400 vehículos. Para solicitar este servicio también han acudido choferes de los municipios de Actopan, Puente Nacional y Paso de Ovejas. El área de salud pública en La Antigua hace la invitación a los operadores de vehículos de carga para que acudan y puedan sanitizar sus unidades. El servicio para sanitizar también se les ha otorgado a unidades particulares y se realiza junto a Palacio Municipal de 7 de la mañana a 7.30 de la noche. ¡Gracias!